Una cuestión numérica, sintetizó como ya dijeron varios legisladores y legisladoras en que no tiene plata y entonces caemos en la trampa y empezamos a discutir si tiene plata, donde la tiene, discusión que no rehusamos, no rehuimos esa discusión, la damos también, pero la verdad es que yo no la quiero simplificar en una cuestión numérica o en una cuestión económica, porque detrás de esto hay una discusión política, no hay una discusión económica, aquí hay una discusión político-ideológica y es en donde el gobierno de Mauricio Macri decide aplicar los recursos que tiene, esto es lo que está en debate. No si tiene más o menos, sabemos todos que tiene plata, el presupuesto más alto en la historia de la ciudad de Buenos Aires y encima recaudan 1.500 millones de pesos más de lo que ellos previeron, tienen plata y si no la tuvieran, la verdad que habría que investigar dónde la mandaron, porque la verdad es que entre que no ejecutan horas y recaudan como nunca, tienen plata. Ahora, el problema es dónde la derivan, esa es la discusión. Lo dijimos algunas veces aquí y en otros ámbitos, cuando el propio gobierno vino a esta legislatura a decir con todos sus funcionarios, señores, estamos recaudando un montón, mire, previmos para este año un presupuesto alto, pero la verdad es que es más alto, 1.500 millones de pesos más. Y entonces le preguntamos cómo lo van a distribuir, y bueno, a las empresas de basura le vamos a dar 410 millones. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿410? ¿Y para los docentes? Yo recuerdo esa pregunta concreta que le hizo el diputado D'Angelo en la comisión de presupuesto. No, para los docentes no hay plata, dijeron. Y después, en la discusión, porque no podían explicar esos 410 millones de pesos que estamos hablando, no lo podían explicar. Yo debo admitir que algún diputado oficialista hasta se puso colorado. Y entonces, el diputado presidente de la comisión de presupuesto y vio que era demasiado, no se puede hacer pasar este elefante. Bueno, redujeron un rinoceronte, le dieron 210, no 410. Le quedaban 200 millones que ahí flotaron y la pregunta nuevamente se hizo. Y para los docentes, tampoco, no hay un peso. Entonces, no digan que no tenían plata. Es mucho más sincera la discusión. Si dicen, no queremos darle plata a los docentes, entonces discutimos en otros términos, porque si no nos llevan a discutir una cuestión económica y no es económica. Y esto no fue el año pasado esta discusión. Esta discusión fue hace un mes y medio. Entonces, la decisión política es de la plata que tienen, y que es mucha, aplicarla a otros sectores, al sector privado. Entonces, a eso le suman, como decía el diputado Urez, a las redeterminaciones, a las empresas privadas. Para ellos, absolutamente una amplitud y una generosidad pocas veces vista. A los docentes, absolutamente nada. Una rigidez que lo que busca es el disciplinamiento social. Y esta es una cuestión ideológica. En la reunión de presupuesto, yo ayer expuse un cuadro que mostraba cómo el oficialismo aumentaba la asignación de recursos a la educación privada, superando por mucho la media histórica para el año 2009. Esto es una cuestión ideológica. La plata que piensan tener el año que viene, la recaudación, le subimos a la educación privada. Es esto. Y estos son los propios datos del oficialismo. Es una cuestión política, ideológica. Pero veamos también en términos de salarios, porque estamos hablando del gasto en educación general. Vamos al tema de salarios. En el año 2006 hubo, para el inciso 1, sueldos en educación, 1.553 millones de pesos. El ejecutado. Para el año 2009, ámbito público estamos hablando, 2.545 millones de pesos. O sea, que es un 64% más que en el 2006. Esto es ámbito público. Vamos a ver al ámbito privado. Para el año 2009, el oficialismo prevé 700 millones de pesos. Esto es el 100% más que en el 2006, contra el 64% más para la educación pública. Esto es una cuestión ideológica. La plata que van a recaudar, la parte del león, al sector privado y para la educación pública, lo que haya, lo que alcance, lo que resta. Pero también hay cuestiones que expresan también esta concepción política que tiene el oficialismo. Porque la verdad que yo no soy ingenuo y sé que con los sueldos de los funcionarios públicos no se puede saldar un reclamo salarial docente. Pero a veces las desigualdades, también cuando se mantienen, generan reacciones y hasta generan broncas. Todos recordamos el decreto 664 de este año del gobierno de Macri. Para los que no se acuerdan, voy a decir que este decreto es el que institucionaliza premios para los funcionarios. O sea, al ministro que cumple, al subsecretario que cumple, al director general que cumple, a fin de año dos sueldos y medio más. Muy bien, si esto es así, con 608 funcionarios que a fines del 2005 había 387, ahora 608, venían a reducir el Estado y la verdad que lo ampliaron burocráticamente, lo agigantaron. Si quieren un promedio de sueldo, no sé, de 8.000, son 12 millones de pesos más. Un sueldo de 10.000 promedio son 15 millones. Un sueldo de 6.000, 9 millones. Está bien, estamos lejos, estamos lejos de la suma que se requiere para los docentes. Pero la verdad que sería mucho mejor, sería más digno, si dicen que no hay plata, que deroguen este decreto en lugar de estar asegurando los fondos para darse dos sueldos y medio a fin de año y decirle que no a los docentes. Yo quiero hacer una breve referencia para seguir después con otras cuestiones vinculadas a este criterio político de asignación de recursos. Y es con esto de los superpoderes. La verdad es que, como dijeron varios diputados, lo dijo la diputada Walsh, el diputado Urés, el diputado Olmos, aquí lo que se hace es establecer una prioridad y decirle el destino de la resignación presupuestaria. Ahora, precisamente esto es un límite, no es superpoderes como quieren falsamente establecer otra discusión. Era como cuando el tema de las becas, también dijeron becas, vamos perdiendo, y bueno, larguemos las tomas que ahí es más controversial. Cambian el eje, cambian el eje. Ahora también, en lugar de discutir el tema de los docentes, largan el tema superpoderes. Ahora, la verdad que el oficialismo hace 15 días, no más, proponía modificar partidas para la IGJ, para que pueda funcionar la Inspección General de Justicia. Ustedes mismos lo hacían. Y ahí sí que no se sabía lo mucho, pero era un organismo que la verdad que funcione, no tenía. Y ahí no había problema. No era para un salario docente establecido específicamente como es ahora. Superpoderes fueron los que pidió Macri en la ley para hacer obras en las escuelas, donde se eliminaban los plazos, donde se autorizaban montos muy superiores, licitación privada a 2 millones de pesos, cuánto han de ser a 300.000 pesos, adjudicación directa a 600.000 pesos cuando era 300.000 pesos. Ahí sí le liberaban las manos para obras que después no hicieron. Pero ahí sí, ahí estaban de acuerdo con superpoderes extremos. Lo que quieren es cambiar el eje de la discusión. No es este el problema. Porque esta ley es muy limitativa. Autorización para no tomarnos atribuciones que puedan ser discutidas o que después diga, y el legislativo me movió a esta partida que yo pensaba aplicarla a otra cosa. Esa facultad, ese criterio es para el ejecutivo, pero lo hace directamente con una finalidad. Entonces, tratemos de no cambiar el eje de la ejecución. Por lo menos, si vamos a la discusión de fondo, discutimos sobre bases verdaderas. Pero también, yo decía, así como hay alrededor de 10 millones de pesos, 9, 15, que están destinadas a los sueldos, al premio de los sueldos de los funcionarios. También yo me tomé el trabajo de mirar licitaciones de consultorías. Yo les propongo a cualquier diputado o diputada que busque por el boletín oficial las consultorías que ha lanzado este Gobierno. Es inédito. Yo les digo que no van a encontrar comparaciones. Y esto también expresa una cuestión ideológica. Desconfían de todo lo público. Entonces, en lugar de hacerlo con el recurso humano que tiene el Gobierno, todo consultoría. Todo consultoría. Para lo que se les ocurra, y no consultorías menores. Con una fundación CIPEC, tablero de control. Un tablero de control. Más de un millón de pesos. Para eso sí hay plata. Para eso sí hay plata. Saqué varias consultorías. Un diseño de solución de tránsito en la 9 de julio. Diseño, eh. Dijújenme a ver cómo funciona. Casi un millón de pesos. Para eso también hay plata. Una licitación también para simulación de tránsito. 320 mil pesos. Y así sucesivamente. Otra de 945 mil por acá. Todo consultoría. Suman 12 millones de pesos. Para eso sí hay plata. Estamos en qué es una discusión ideológica esto. No es que no hay plata. hay para las consultoras sanaciones. No es que no hay plata. No es que no hay plata. No hay plata. No hay plata. Gracias por ver el video